El gobernador de la provincia de Talca, Oscar de Cautierre. Gobernador, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Un agrado estar en esta comuna tan linda de Pelarco. Pudimos estar presenciando hoy día y disfrutando del gobierno en terreno acá en la comuna. Sí, mira, esta es una iniciativa que es del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para acercar los servicios públicos a la gente, que la gente en Pelarco pueda tener la posibilidad de atender a sus necesidades directamente por los funcionarios de los servicios acá en la comuna. Pudimos conversar con algunos vecinos de la comuna y nos decían que estaban muy contentos y agradecidos por esta iniciativa porque muchas veces por temas laborales no podían acceder a la oficina. Sí, además, mira, también ahorro de tiempo, ahorro de recursos y por sobre todo la misma atención que tendrían en la oficina en Talca la pueden tener acá y esto es una forma también de desplegar el trabajo de los servicios públicos en terreno porque nos debemos a la gente y esa es la labor del servicio público, estar al servicio de la necesidad de la gente directamente. Así es. Queremos agradecer sus palabras, gobernador. Y bueno, dejamos las pantallas de Pelarco TV para que haga una invitación a los vecinos a acercarse. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de los pelarquinos, invitarlos a hacerse parte de este gobierno en terreno, a aclarar sus dudas, a hacer trámites con los funcionarios acá de los distintos servicios y por sobre todo invitarlos a seguir haciendo crecer a nuestra comuna de Pelarco que cada vez está más linda. ¿Verdad? ¿Y hoy día también tiene una actividad en la tarde? Sí, efectivamente. Hoy día la actividad de gobierno en terreno culmina con un diálogo ciudadano que se va a realizar en la medialuna de la comuna de Pelarco y están todos cordialmente invitados a un diálogo franco, sincero, para ir buscando en conjunto las soluciones a los problemas que afectan a la comuna. Así que muy invitados todos a participar de este evento. Gracias por ver el video.